Caer en la trampa de las drogas fue el primer escalón de su descenso. El perdón de su esposa era el regalo más anhelado. ¿Cómo conseguirlo? Hoy nos lo platica Germán Gutiérrez, actor y uno de los protagonistas del show Solo para Mujeres. Aquí en Vive Más. ¡Llegó mi época favorita del año, la Navidad! Es tiempo de los abrazos, de las posadas y, por supuesto, de los buenos deseos. Y hoy quiero arrancar el programa con uno especial para ti que nos ves. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo nazca en tu corazón. El nacimiento de Jesús fue un hecho histórico que partió el tiempo en dos, antes y después de Jesús. Y, por supuesto, que lo puede hacer en tu vida. Este hecho lo celebramos, pues, adornando nuestras casas con luces de colores, con adornos de todo tipo. Y por eso también otro deseo que tengo es este. Invitarte a decorar estas fechas con la planta en maceta más popular del mundo y orgullosamente mexicana. ¡Vamos a ver cuál es! En épocas navideñas, hay una flor que llena de esplendor esta temporada. Es un deleite ver la planta dentro del invernadero, nada que ver dentro de un mercado. Y aquí, pues, está totalmente en su esplendor. Está completamente en su hogar. El productor Marco Antonio nos cuenta cómo ha obtenido una de las mejores producciones en 20 años. Son tres etapas importantes. Es el crecimiento, el cultivo y el inicio de floreación. A partir del mes de septiembre, octubre, dos meses, realizando las labores que ustedes vieron en la mañana. Era destapar, cuatro de la tarde otra vez escrocer completamente, cerrar todo, mantener la temperatura y nuevamente empezar al otro día con el mismo proceso. No hay día que la planta no requiera cuidado. Una vez terminada la planta, pues hay varios clientes. Personas desde que venden en un mercadito hasta personas que se dedican a lugares de eventos, centros de espectáculos. Esta planta ahorita la que vamos a llevar va al mercado de Madre Selva, al punto de venta y al punto de exhibición. En uno de los mercados de plantas y flores de Xochimilco, es donde los clientes elegirán la flor indicada para llevar a su hogar. Me llena completamente el haber trabajado medio año, más de medio año con ella y llegar a estos términos y que todos digan que está muy bonita y felicidades. De verdad, de verdad, yo me siento muy rellegado a esa tierra y a la producción de cualquier planta, no nada más de Nochebuena. Y la Nochebuena, pues mucho mejor porque es la que deja más dividendos, un poco más de dinero. El tener una Nochebuena en casa significa todo, significa empezar con la temporada de felicidad en la casa. Al igual que recibir una planta, es recibir a un ser querido, a un ser muy querido que va a llegar a visitarlos. Para mí es eso, hoy en día el tener una planta es como que llegar a tu casa y chulear, chulear, chulear el espacio, el entorno de que ya tienes el motivo. Bellísima es la creación de nuestro Señor y precisamente estas Nochebuenas nos recuerdan la majestuosidad de su belleza. Y hablando precisamente de estas bellísimas flores, les quiero contar que fueron cultivadas desde épocas prehispánicas aquí en México. Así es que podemos decir que es nuestra aportación de México para el mundo. Y bueno, ahora es tiempo de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Germán Gutiérrez. Hola, hola, qué bonito. Gracias, Nadia, por la bienvenida. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañes adelante, por favor. Gracias. Ahora, en este clima tan cálido, tan navideño, quisiera comenzar platicando contigo. ¿Cuál es tu parte favorita de estas fiestas? Las fiestas navideñas definitivamente es la parte de la unión familiar. Cuando nos sentamos en la mesa, aparte ya siendo cristianos, pues le damos más valor a algo que es tan importante para nosotros los cristianos, que es la cena del Señor. Este simbolismo donde se comparten los elementos, el pan y el fruto de la vid, que simbolizan el cuerpo y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y meditar un poco en ese hermoso sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros, definitivamente es la cena, la unión familiar. Y efectivamente también es cuando te reúnes en familia y de la manera que lo cuentas y se brilla tan especial en tus ojos, se ve que hay mucho amor en tu familia, en tu hogar. Ay, sí, y bueno, precisamente quisiera que nos platicaras un poco, porque no siempre fue así, pero vamos a comenzar por el principio. Me parece bien. Eres actor de muchísimos años de trayectoria, fuera de cámaras me contabas que más de 30 años. Así es. ¿Cómo comienzas en el mundo de la actuación? Bueno, pues yo estaba estudiando Derecho, estaba en la Facultad de Derecho. Nada que ver. Pero me fui bien chueco, no era lo mío, y se me presenta la gran oportunidad en el año del 88 de hacer casting para ingresar a la Escuela de Actuación de Televisa, San Ángel. ¿Y tuviste grandes compañeros también de generación? Ahí, Dita Ticantoral, Eduardo Santamarina, Consuelo Duval, fueron mis compañeros de generación. Gran generación. Ese año hicimos casting, éramos 3,500 aspirantes, de los cuales nos quedamos 50, y entre esos 50 iba yo. Fue como sacarme la lotería hasta llegar a una novela muy bonita, una gran oportunidad que se me dio. Una novela que se llamó Imperio de Cristal, donde interpreté a Claudio Lombardo, un chavo autista con alto grado de dificultad. De hecho, la señora María Rubio, queridísima, en mi primera escena me chuleó mucho el trabajo. Mi hijo, estás de premio, qué bonito trabajo estás haciendo. Y de hecho, me llevé el premio TV y novelas como mejor actor joven del 94, 95, el premio Bravo y la estrella de plata en aquellos años. ¡Qué maravilla! También como actor, me imagino que puedes vivir a través de cada uno de tus personajes. Sí, es maravilloso. Llega en un momento de mi vida la oportunidad, la gran oportunidad de entrar a un proyecto que a mi esposa y a mí nos pareció muy bueno, que fue un show que se llamó Solo para Mujeres. Bueno, que ese es independiente del mundo de la actuación, ¿no? Eso es más como baile. Yo recuerdo que fue completamente un boom en ese entonces. Sí, sí, fue algo muy novedoso aquí en México y es el concepto de un grupo de actores con cierta carrera que pues actuábamos para las mujeres, ¿no? Quitándonos la ropa. Entonces, fue una experiencia ahí tremenda. Y a la par, en el 2000, llegó un momento trágico en mi vida que es el fallecimiento de mi padre, evento que a mí me afectó muchísimo y sucedieron cosas tremendas a partir de ese evento. Y lo que sucedió también en el show porque pues también había mucha tentación ahí. Porque pareciera que alcanzaste el sueño dorado de muchas personas, ganar muchísimo dinero, estar de gira por todos lados, pero al mismo tiempo tu vida personal iba por otro rumbo. Exacto. Y precisamente tras la muerte de su padre, Germán conoció un mundo oscuro lleno de tentaciones, entre ellas una que podría destruir por completo a su familia. ¿Qué sucedió? Nos lo cuentan regresar, pero antes. Muchas personas sienten que la Navidad es la época en que más solas están. Si ese es tu caso, llámanos. Queremos escucharte. Los números están apareciendo en tu pantalla y recuerda que la llamada es completamente gratuita. No te muevas. Enseguida volvemos. Al final del show, las mujeres iban a los lobbies de nuestros hoteles. Tú nada más tenías que ver quién y vámonos. ¿En qué momento te das cuenta que necesitabas ayuda? Las cosas que no quisiéramos que pasaran suceden. El abandono y miedo existen. Las oportunidades de esperanza se escapan. ¿Qué podría hacer para ayudarlos? Cambiar la realidad por esperanza. Abrir las puertas de un nuevo hogar. Dar herramientas para un nuevo mañana. Un clic hace la diferencia. Nosotros hacemos la tarea. Comparte, reacciona, dona y transforma vidas. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular. Por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe. Adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Ya estamos de vuelta y recuerda que este y todos nuestros programas están a solamente un clic de distancia en nuestras redes sociales. Búscanos y escríbenos porque queremos conocerte. Germán, antes de la pausa nos estabas contando que tu carrera cada vez iba en ascenso. Entraste a un proyecto que fue de un gran éxito en México que fue solo para mujeres. Tenían trabajo por todos lados. Exacto. Y pareciera que estabas acariciando las mieles de la fama. Así es. Fue un show muy exitoso. En ese momento lo platicamos mi esposa y yo. Llevábamos seis años de casados en ese momento. Y lo platicamos. Nos pareció bien. Pero tú sabes que ese show fue tremendo. A las esposas les decían los productores que no se preocuparan de nada. Que íbamos a estar muy cuidados. Que no pasaba nada. Pero pues la realidad era otra. A plaza que íbamos era una cuestión. Yo hablo por mí. Una cuestión animal. Al final del show las mujeres iban a los lobbies de nuestros hoteles. Tú nada más tenías que ver quién y vámonos. Ya era una cuestión animal. Y no solamente eso, sino también experimentaste con drogas. Con drogas. Eso a la vez se agudizó. Mi adicción a las drogas, se puede decir. Cuando muere mi padre en el 2000, que era lo que te comentaba. Eso me lleva a una depresión tremenda. Y encuentro la puerta falsa, la de las drogas. Empecé a consumir marihuana según para controlar mis nervios. El dolor que tenía. Porque había una muy buena relación con mi padre. De hecho, semanas antes de que se me fuera, tuve la oportunidad de cumplir un sueño que tenía. Una promesa que yo le había hecho de niño, como cuando tenía 12 años. Le dije, un día te voy a regalar un coche del año, papi. Le dije. Y pude hacerlo a finales de agosto. Su cumpleaños fue el 22. Había cumplido 65 años. Y a finales de agosto llegué, toqué su puerta. Papi, quiero darte algo. Lo bajé al estacionamiento. Lo puse frente al coche. Le di las llaves. Era una carcachita. Era un Darka 86. Que lo íbamos a ir levantando poco a poco. Dije, mira, no es del año, pero te lo doy con todo mi corazón. Esa imagen de mi viejo es algo que nunca voy a olvidar. Me rompió porque sí, nos queríamos muchísimo. Había una muy buena relación. Fue un infarto al corazón. Insuficiencia renal. Se quedó dormido en su casa. Para mí fue devastador. Y pues te digo, empecé con el consumo de las drogas. Empecé una relación con una mujer divorciada. Por allá, empecé a hacer muchas tonterías que empezaron a afectar grandemente a mi vida. Mi adicción se fue haciendo más fuerte. La marihuana me llevó a la cocaína. La cocaína a los ácidos. Hasta que ya no se podía ocultar. Las discusiones con mi esposa eran constantes. ¿En qué momento te das cuenta que necesitabas ayuda? Fue muy curioso porque fue durante la grabación de una novela que se llamaba Así son ellas, donde teníamos escenas difíciles de balazos en la playa. Esto se estaba grabando en Acapulco. Eran escenas de noche. Empezamos tarde, como a las 10, 11 de la noche. Terminamos como a las 5 de la mañana. Y yo ese día decidí agarrar una silla, comprar mi six de chelas, mi paquete de cigarros y a esperar el amanecer frente al mar. Y junto conmigo se quedó un buen amigo que trabajaba en el Departamento de Caracterización de Televisa, Sergio del Real. Él acababa de ser convertido a Cristo y con toda esa pasión me compartía la palabra. Y yo lo escuchaba y decía, es que eso es lo que necesito en mi vida. ¿Cuál fue el momento en el cual pasaste no solamente de leer la palabra de Dios o de buscar a Dios medianamente a rendirle por completo tu vida? ¿Recuerdas? El antes y el después de Cristo. Recuerdo, era una tarde lluviosa de agosto. Estaba cumpliendo dos años de fallecido mi padre. Yo seguía en las mismas, hundido en mi depresión. Cuando estaba un tormentón, yo iba manejando un Chevy 2002 que teníamos. Se me empañaban los vidrios, me acuerdo. Y ya Sergio del Real me había dicho de reuniones de casa que tenía en los martes por la Colonia del Valle. Y yo andaba cerca de la Colonia del Valle. Yo estaba bajo los efectos de la droga. Llegué a la reunión y fui ese día decidido a entregarle mi vida al Señor. Le pedí que me presentara con la líder de reunión de casa, Gaby González, una linda hermana. Y yo le dije que quería ya cambiar mi vida, que estaba harto de esta vida que estaba llevando, que estaba consciente que estaba echando a perder mi vida, estaba perdiendo a mi familia. Esa noche yo llegué y le dije a mi esposa, fíjate que hice esto y esto, ella ni me creía. Hasta me dijo, quién sabe en qué sectas satánicas estás metido ahora. Y pues los pleitos, hablábamos ya de divorcio. Hasta que llegó un día que fallece su abuelita materna, la abuelita Raquel. Y pues no podía morir. Su hijo se acordó de un padre, ir por un padre para ayudarla a morir. El padre no pudo, otro tampoco. Total que se acordó como última opción de un vecino que había dicho de un pastor que vivía a la vuelta. Lo llamaron. El pastor llegó con su esposa. Estuvieron orando por ella con mucho amor. Y la fueron llevando hasta que se quedó como un pajarito. Y murió muy en paz la viejita. El chiste es que cuando él pide leer la palabra a alguien, y la esposa del pastor, recuerdo que me dice, a ver joven, vengan para acá. Léame Gálatas 5.19, donde habla sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y empiezo a leer. Y todavía le pregunto, ¿y qué es inmundicia? Y me dice con todo el amor, pues lo que usted está haciendo con su esposa, mire cómo la tiene. Y me acuerdo que durante la oración yo sentí una luz que se hacía como intensa, pero me quedé con la idea de que es como cuando viene un sobrevoltaje en un foco, ¿no? Hasta pensé, ese foco se va a fundir, ¿no? Total que no le di importancia, terminaron. Nos despedimos, ya en el carro le pregunto, oye, ¿qué te pareció? Y ella me dijo, tú sabes que a mí no me gustan estas cuestiones sobrenaturales ni nada. Pero cuando el pastor empezó a orar, yo sentí una luz que se hizo intensa y después se cambió. O sea, ahí me cayó el veinte de que ya me habían platicado que tenemos un Dios poderoso, soberano, que sea el de plaza y se puede plantar en este momento aquí. Y yo entendí que era la presencia de Dios. Y eso fue lo que detonó a mi esposa a empezarse a reunir en las reuniones de casa, empezar a edificarnos, conocer de la palabra. Se empezaba a respirar otro aire en casa, diferente. Comenzó Cristo a reinar en su hogar. Así es. Pero yo traía un pecado oculto tremendo en mi corazón. Esta historia se pone cada vez más interesante. ¿Quieres saber cómo termina? Al regresar, Germán nos lo cuenta. Enseguida volvemos con este programa especial de Navidad. ¿Qué trajiste el regalo? Claro. Mami, se ve deliciosa la cena. Terminando de cenar, abrimos los regalos, ¿no? No, no, no. Mami, se ve deliciosa la cena. TENAS DE FINA TENAS DE FINA TENAS DE FINA TENAS DE FINA Ya estamos de regreso. Hemos escuchado el ascenso y la caída de Germán Gutiérrez. ¿Pero qué crees? Los días por venir iban a ser mejores que los pasados. Germán, ¿cómo llega el perdón y la reconciliación a tu familia? Pues fue un tiempo, un proceso muy difícil porque decirle a alguien te perdono de dientes para afuera es muy fácil, ¿no? Pero mi esposa y yo sabemos que el verdadero perdón es divino. Solamente con la ayuda de Dios puede ser dado, ¿verdad? Y pedirlo también de corazón. Pues llevábamos como tres meses reuniéndonos, ya habíamos entendido muchas cosas, Dios ya nos había revelado muchas cosas de su palabra. Hasta que llegó un buen día que yo tuve un llamado en un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real, una locación, y me tocó coincidir con Leonor Bonilla, una hija del primer actor Héctor Bonilla. Y pues a la hora del corte a comer yo hago mi oración por los alimentos. Ella me dice, ¿eres cristiano? Sí. Ah, pues gloria a Dios, yo también. Y empezamos a platicar. Yo le platiqué mi situación en ese momento y que traía el pecado de adulterio que yo sabía que tenía que ponerme a cuentas con mi esposa, pero que estábamos trabajando en eso. Y yo entendí que Dios me habló a través de ella y me dijo, Germán, si estás esperando que el corazón de tu esposa esté preparado, quédate sentado porque no lo va a estar. Para ella va a ser un golpe muy fuerte, pero lo tienes que hacer. Y ese día llegué decidido. Emma me recibió con comida caliente, un beso, otra cosa ya en la casa, ¿no? Y yo le dije, emítame, armé de valor. Necesito decirte algo muy importante. La llamé al estacionamiento y fue donde le empecé a confesar mi pecado de adulterio. Ella, pues con toda esta carga que le había yo pasado al confesar mi adulterio, estaba sola en casa. Yo me había ido a trabajar, cerró la puerta de nuestra habitación, se postró al Señor y empezó a abrirle su corazón, empezó casi casi a gritar y a decirle, Señor, tú sabes que no lo quiero perdonar, pero sé que si tú lo perdonaste, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y su oración fue más o menos así de que, enséñame a verlo a través de tus ojos, enséñame a amarlo como tú lo amas, enséñame a perdonarlo como tú lo perdonas. Esa fue la oración de mi esposa, que fue muy poderosa, dice ella cuando comparte su testimonio, que sintió esa paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y de ahí fue un trabajo y como sabemos la vida en Cristo, pues es para valientes porque los problemas no se acaban, continúan, pero ahora la diferencia es que los enfrentamos con Cristo, así como David enfrentó a Goliat, ¿verdad? Y comenzaría también un proceso muy complicado para ella. Así es. Tu hogar pasó por momentos críticos, mucho dolor, lágrimas y pareciera que no tendría solución. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y el día de hoy celebras la Navidad como iniciamos el programa con una familia restaurada. Hermosa, gracias a Dios. Una familia no perfecta, pero sin duda que ha sido rescatada por el Señor. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están viendo y que en este momento sufren al ver que otras familias gozan de esa felicidad que ellos no tienen en casa? ¿Qué les podrías decir? Pues con el corazón en la mano decirles que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Yo vengo de problemas de adicción a las drogas, de adulterio y de todo lo que ofrece el mundo y que sabemos que llegamos a un punto donde no hay salida. Y si tú estás en ese punto, pues el mejor consejo que puedes recibir es el de Dios. Siempre será el mejor consejo el de Dios y ese lo encuentras en su bendita palabra que es la Biblia. En ese libro hermoso están todas las respuestas a todas tus dudas. Y de verdad deseo de todo corazón que lo hagas. Está en ti, es cuestión de decidirlo, entregarte totalmente al Señor y Él hará lo imposible. ¡Qué hermosas palabras! Y todo cambio inicia desde algún punto. El día de hoy yo quiero invitarte a que el cambio en tu vida inicie ahora. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor, el día de hoy quiero pedirte perdón porque he estado siéndole infiel a mi esposa, infiel a mi esposo tal vez, he lastimado a mis hijos, a mi familia. El día de hoy yo reconozco que no puedo hacerlo de una manera distinta, pero quiero que tú me cambies. El día de hoy sinceramente quiero entregarte mi corazón y quiero pedirte, Señor, que me tomes en tus manos, que me enseñes un nuevo camino por el cual he de andar. Renuncio a todas esas otras cosas en las cuales he creído y hoy te hago mi Señor, te declaro como mi Salvador, porque sé que he cometido muchos pecados, pero todos fueron pagados en la cruz del Calvario a través de Jesucristo y de su sacrificio. Y me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Ay, y si el día de hoy tú hiciste esta oración junto con nosotros, queremos invitarte a que nos marques al teléfono que está apareciendo en tu pantalla. Es completamente gratuito, pero queremos orar por ti personalmente, conocer tu historia y también guiarte hacia una nueva relación con tu Creador a través de la Biblia, a través de leer su palabra, que es el manual que Dios nos dejó para conocerle y también para que su propósito en tu vida sea revelado. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida a una mujer que fue parte crucial de toda esta historia que nos acabas de contar, que es precisamente tu esposa. Está con nosotros Emma Baldovino. Mi mejor regalo. Tu mejor regalo esta Navidad. Bienvenida, preciosa. Hola, gracias. Adelante, por favor. Gracias. Y bueno, fuera del aire nos contabas, me contabas que viste, viviste toda esta historia, también fuiste parte del proceso de restauración de Dios en tu familia. Así es. Pero también alguien que lo vivió muy de cerca fueron tus hijos. Mira, mi hija, la mayor, ella en ese tiempo se mordían mucho las uñas. Como todos los niños cuando ven que hay problemas en casa, se asumen, ¿no? Ellos piensan que son los culpables de esos problemas. Ella sentía que ese distanciamiento que había entre su papá y yo era causa de ella. Pero cuando ella comienza a ver que su papá ya estaba en casa, que su papá ya no se iba, que su papá estaba atento, que nos procuraba y que estaba más al pendiente de nosotros. Y cuando ella nos ve que empezamos a tener más compromiso en la iglesia, a trabajar y a servir, ella tomó una decisión, ¿no? Porque ella nos confesó y dice, ¿saben qué, papás? Yo he visto cómo Dios ha hecho cosas en su vida y cómo Dios los ha vuelto a unir. Yo quiero entregarle mi vida a Dios y ella tomó la decisión de bautizarse. A través de toda esta historia que nos han contado y que han vivido, ¿ahora qué significa la Navidad en tu casa? ¡Guau! Pues la Navidad es ese tiempo de reflexión, ¿verdad? Tiempo de agradecerle a Dios por haber hecho este sacrificio de enviar a su Hijo a la tierra. De enviar con el propósito de que hallemos en Él el perdón de todas aquellas cosas que lo llevaron a Él a una cruz. ¿No? Entonces, para nosotros es una fecha importante recordar este hecho. Y no solamente en esta temporada, sino cada día de nuestra vida es bien importante recordar y tener presente ese sacrificio. Cierto, que Jesucristo vino al mundo y fue el regalo más hermoso que pudimos recibir. Y por eso también nos encanta dar los regalos en estas fechas. Y aquí de parte de Vivi, además, tenemos un detallito muy especial para ustedes. Queremos entregarte la tierra, que lo abras. Aquí lo abras. Simplemente es un recordatorio de cómo la paz de Dios ha restaurado su hogar y su corazón. Con mucho cariño. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y también venirnos a contar esta historia de cómo Dios puede restaurar los corazones y las familias. Gracias a todos ustedes también por estar viendo este programa, por recomendarlo. Recuerden que siempre tiene buenas noticias. Y recuerda que Dios puede restaurar tu familia o también, ¿por qué no?, darte una nueva. Estás en las manos del Señor y no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Un besote para ustedes y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!